El coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Galo Sánchez, informó que los caudales del río Tomebamba en Cuencas se incrementaron de 7 a 13 metros cúbicos por segundo debido a las lluvias registradas en las últimas horas. Además, indicó que por seguridad el Comité de Operaciones Emergentes continúa en sesión permanente. En esta casa comunal, que también funciona como capilla, la familia Llanes Zumba está ya cuatro días. Han recibido ayuda del MIES, de amigos, familiares y de los vecinos. Lo que les preocupa es su casa. Temen que se pueda caer y no tienen a dónde ir. Son 11 personas de la familia. Esperan que la lluvia ya no cause más daños. Dios no quiere que llueva mucho, porque cuando llueve es peligroso. Debemos permanecer aquí hasta que ya esté bien a casa, hecho con los muros. Los caudales del río Tomebamba se incrementaron de 7 a 19 metros cúbicos por segundo, pero están lejos de los 190 registrados el sábado anterior. Tuvimos un registro de precipitación en una de las estaciones. La cuenta alta está de alrededor de 1.5 milímetros. Esta precipitación fue constante por un lapso de cuatro horas. Los caudales están bajos, pero no deja de preocupar, porque las lluvias regresaron. Inicialmente los puentes sobre el río Tomebamba no presentan peligro y fueron abiertos al tráfico de automotores. En la ciudadela Puertas del Sol, para evitar nuevos daños, colocaron sacos de arena y han abierto zanjas para que el agua regrese al río. Y los controles regresaron. Lo que ha motivado justamente que salga todo el contingente de emergencia. Todo esto en precaución. El peligro todavía no desaparece y la alerta naranja se mantiene. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.